Pokémon Trainer vs Lucina Parecía que iba a ser Smashville el stage Si no hay mal, no tengo idea Ganador va a entrar a Top 8 por el lado de Winners Y se va a enfrentar nada más ni nada menos Que el señor Top Plus Arrancamos Bueno Se conocen, pueden pasar de seguida online Va a ser Smashville el primer stage Y va a arrancar el set Sinister Gaming Sun Que arranca con Squirtle, la chancea Está esperando algunas hilos que salgan de parte de Lucina Y la consigue y va a capitalizar con eso El downer para sumar un poco por su batalla fuera del stage Y ahora Idle, el extrapeado Vamos a ver como logra salir, pareciera que no logra salir Con un aereo y Sun que está muy afilado Con el combo, muy lindo Waterfall Va a cambiar a Ivisor, está haciendo lo que En su salsa, está en su plan, viste Sume 60% con Squirtle Ahora consigo esta, no consigue el upper Podría haber sido bastante peligroso, no suficiente para matar Pero Idle tiene que make something happen Urgente, lindo, barrio de upsmash El my book que no va a conectar Pero tenemos Raid con mi upper y así Y en 40 segundos borró un stop Sí, sí Hizo el plan de Pokémon Trainer Squirtle sube hasta 60, Ivisor te pega dos botones, te mata Y vamos a ver a Idle corriendo con una desventaja bastante significativa Pero no imposible de remontar, como se arregla contra Primero la velocidad de Squirtle Y los furgos bastante chica Después expulando los kills de Ivisor Y después cerrando el top de la caja Pareciera que ya vamos a ver que va a entrar Ivisor Y le es trapeado a Idle Vamos a ver como logra salir el neutral de parte de Santos Que no conecta muy bien Idle Leyendo el rol hacia adentro Amagó lo buscar, no es tan fácil como parece Aterriza en el Stage Tiene una ventaja de porcentaje Pero tiene todavía que sacar un stock Mientras que Santos sigue el Backele Autofill Trata de conseguir un Power Master No lo consigue, es el que se lo saca del Sino Lo tiene el extrapeado Qué lindo baile Qué lindo baile Resolvió muy inteligente la situación de Santos Y ahora un Charizard que entra en juego Vamos a ver como resuelve el tori Si lo logra matar o no El Fly que le va a poner un poco de porcentaje No existe para matar Ahora lo deja en fuera Podía tirar el salto El Fly que lo va a interrumpir Y lo spikeó Lo spikeó muy bien Sí, sí, está super on fire Una Exactamente en India Zone Con una secuencia de como 15 segundos afuera del Stage Cuando supo hacer todo bien Y Idle Kimmy Tiene que sacar un poco Sí, sí, le está costando mucho Charizard no es muy fácil No es tan fácil de acarrear Pero el Borde tiene sus debilidades No va a morir 146% Trata de buscar un Downer En caso de que Idle lo vaya a buscar afuera del Stage Consume un kit Sale del Borde El Fly que entraba hacia el otro lado Que va a ser castigado Aparte de Idle No logra cerrar el stop Todavía Pero es el himno Va a quedar en normal Que está Iguala No me entiendo que iguala Perdón Ahí todavía un stop entero de diferencia El Shintaker que no conecta Pero es el que se ve Un poco más orientado Pareciera que Sant no estaría Tan activo como antes Pero también en realidad Es que estuvo jugando con Charizard Pero está en modo de dar el stop Recién ahora vuelve el cuarto Vamos a ver cómo se desenvuelve Idle El Waterfall que pega Su un poco de porcentaje Bueno Idle Pan Siento que están haciendo las cosas muy bien Y que Idle pareciera que ahora empieza a encontrar un poco Que ahora activa Arrancó medio dormido Cerro se defrae Stage Un gol peligroso Trata de conseguir un up No lo consigue 70% No está en un porcentaje Muy peligroso Mientras que está en el centro de Stage Está tranquilo El Bindwood Para cerrar el game No lo conecta El Nutraler Que le cubre El Spawn Cerro de Perón No lo consigue Y Idle Que castiga Con Zaybis Se le cae En del Zaybis Consigue el Daunting No consigue Mucho más Sigue el cortereado Sigue un stock abajo Sigue Ivisor Enfrente Sigue esa máquina de matar Que es Ivisor Que tiene muy buenas funciones Tiene de todo Perseguir de ahí Puede tirar Puede tirar Bacar Logra salir Aterriza sobre la plataforma Cae enfrente De Idle Idle Que no duda Castiga con Nutraler Santa fuera del estello Resolvi para cubrirse un poco Es un taler de Idle Y Canceli no conecta Y no sigue Puro el aire No hay asalto para Idle Y el El Apar El Apar Si, si Super Deleteado Deleteado Si, si ¿Qué te pareció el game? Ay Santi jugó de un juego increíble Al inicio Y digamos que Idle se empezó Un poco a poco A acostumbrar a su juego Vamos a ver Que tal es el game 2 Algo que Siempre me dio San Me lo dice a veces Y es muy verdad Que él se siente Él dice Activa Cuando hace 60 con un Squirtle Cambia a Ivisor Mata Y después fue el stop Con Charizard Cuando le sale esa Es como el Trouchard óptimo El Dream Trouchard Activa Y le salió Porque es lo que hizo En su primer stop Que le duró un montón Pero sin descreditar a Aire El Cranjero Ha tirado en la pelea al final Si Aire le activó Activo Creo que ya En el game 2 No se escucha No, no se escucha Bueno Arranca San Cargando a Waterman Vamos a ver Cómo se desenvuelve Con Squirtle Que siento que fue Uno de los mayores Causantes del Snowball Porque Squirtle Consigó un Paraclids Y eso Snowball Para San Pareciera que va a Sentir un poco En la misma historia Un porcentaje Lo va a tirar Afuera del stage Aire el cortereado Trata de buscar Un Mickey Formage No lo consigue Role hacia atrás Espera La Hidro Cacti Algo Waterfall Y todavía No lo puedo tocar Todavía no puedo Tener el borde Pareciera que un áctil Le iba a dar Un pequeño respiro Pero no es suficiente El Saiby Va a estar activado Role hacia adentro Logra a Vega El Waterfall Que teche y sea En el lugar Muy bien 69% Esto justamente Lo veníamos diciendo Justo Justo Lo veníamos Antes de empezar El downer Que no conecta Pero la presión De San Sigue y sigue Los va a buscar Hasta abajo Arriesgado No le importa nada No le importa Para el Adil Quiere cerrar el stock Ya Quiere cerrar el set Quiere cerrar el partido No le quiere dejar este espacio El Saiby De parte de Airel Que no conecta del todo Le da San Un muy lindo Spanish Va de un lado Al otro Airel No encuentra el centro Del stage No encuentra la libertad Pareciera que Ahí consigue un pequeño castillo Un pequeño respiro Con ese down Y da el Ballet Seed Pero San Que no tarda ni un segundo Volver a conseguir la ofensiva Volver a buscar el stock El neutraler Va de una punta a la otra Airel encuentra un poco El suelo Respira Tiene que esquivar Una serie de hitoxis Super peligrosas El locker de Aire Sores Poco llega Llega Razor Diff Vuelve en un juego neutral Airel Zafo de esta interacción Pero la presión de San Es enorme Razor Diff No se si comio el salto No nos lo comio Tenemos Dolphin Slash Y ahora en el borde Va a lograr salir Muy bien Airel Cuidando muy bien el stock Frente a todas las ofensivas De parte de San Y ahora es el Quien está llevando El ritmo del neutral Es el vique nocturista El Fobardible Charizard Fobardible Charizard Lo borró Si, si, si El Fobardible Charizard Es muy bueno Mata muy bien Se si va a cambiar ahí Está en 93% Tiene que pudearse Vamos a ver si consigue Un grab con Airel Creo que es lo mejor Que le puede pasar ahora O un shaggle Lucina tiene un par de dificultades Para grandear Y lo estuvo cornereando muy bien Lo estuvo manteniendo Una punta de estrella A la otra En porcentaje alto No se puede pasar En un porcentaje bajo Pero ahora es Airel Quien está un poco más En la ofensiva Quien está manteniendo La presión sobre San San que tiene que cuidar Es stock Trata de traerlo Con un Fobard más No lo consigue Por más que haya estado Muy bien especiado Va a ser castigado El counter muy bien Para amortiguar Los hits del arma De Charizard Airel tiene que encontrar Un heavy hit sobre Charizard No va a ser tan fácil Matarlo Cualquier aéreo No lo consigue San que no suelta el escudo Y ahora la ofensiva Es para él Logra remolear hacia adentro Trata de buscar el fair No lo consigue El fly que lo complica un poco El backer Tipper Muere con lo justo Pero muere Charizard Sacando stocks El icónico Charizard de San Que es una cosa Que ya vimos muchas veces Una cosa que le demuestra Lo contrario al mundo Que dice que Charizard es malo Con el Flerditz Que va a ser castigado Poniendo a la San 12 stocks contra 1 Es una situación bastante parecida A la del game anterior Vamos a ver si Airel Esta vez le va a resolver Un poco mejor El Waterfall que se agarra con lo justo El Locking Glass Se da uno a cada punta El Watercam No lo quiere ni cerca Quiere esperar el error Quiere forzar la equivocación De parte de Airel Quiere forzar que se desespere Y ahí pareciera que no consigue Arrancan los combos De parte de Stan No consigue mucho Un pequeño error Le da un Dancing Blade Albu De un cual no puede capitalizar Porque tiene una segunda oportunidad Lo manda al borde Airel con opciones Bastante flocas en el borde Pero logra salir Con Rays of Me Pero pareciera que la presión Sigue de parte de Airel Por más que la desventaja De stocks Indique lo contrario Lindo Parry en un taler Pero es una cantidad De kits No sé cuántos kits son No tengo mucho 8000 kits El Up Smash Que no va a ser castigado Bagger JCPOA Tiene la plata Forma Dash Attack Peligrosísimo Neutralera fuera del Stage Va a volver Tiene Flyz Y me sigue jackeando Cuando cambia y vuelve Es como que siento Que es algo re lindo No sé Que lindo Uff No sé Tipper Pero no No va a matar Lindo counter A Fairlix Me gustó mucho la idea Pero ahora sale El quien está corneleado Y tal vez En su último estoque Windows Racket Consigue un Fogartil Para sacárselo de encima Mientras que Stan Mantiene la mente fría Sabe que no tiene que comerse Sabe que No me tengo que comer Ni esto Ni esto Ni esto Lo demás Si querés pegarme No me molesta Y sigue tomando daño Sigue acercándose A cerrar Cada vez A cerrar El set Cada vez más cerca Ya un Heavy Y va a ser coeficiente Eso no mata Vivo ¿Los plataformas? Ah Es la plataforma Es la de Battlefield Vivo No, mi mente era la de Sí, sí Lo borré en los Mikitos Sí, sí, sí Sismic 2 ¿Qué hizo? La Pikachu Stones Ah Fein Bakuriu Es Mashu Es Mashu Bueno Ok Perfecto Fede, si me escuchás Me traes un agua Porfa Bueno Poco a poco estamos We are in the game Endgame now Please Punington No Bueno Buen Juego por parte de Santi Sí Jugó lo que veníamos diciendo Estaba en la zone Y capitalizó todo Se rompió los stocks Metió porcentaje Va a ser el último Que vamos a ver